¿Aquí se hace el Aylan? ¡Ya vete! ¡Ahhh! ¡Aquí se hace el Aylan, aquí se hace! ¡Aquí se hace el Aylan! ¡Aquí se hace el Aylan! ¡Iran! ¡Buen Aylan! ¡Buen Aylan! Y teniendo en cuenta que no, ese es... ¡Vamos! ¡Vamos, Iran! ¡Gracias! 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 ¡Buena Gonzalos! ¡Gracias! ¡Buena Gonzalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Barón! Mira, si está cogiendo Gonzalo a ¡Figire, bebé! ¡Viva! ¡Lamir! Y ahí va a tener un poco antes es igual. Sí, sí, sí. Exacto. Es que los pasan por aquí, que no hay ganado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El hermano de Rodri está chico. Rodri. El posto. ¡Bien! ¡Bien. Está bailando Gonzalo. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.